Por esto sin morir Y con nombre de Cecilia Tan supremo que es el genio musical Por tu simpático rostro de africana Canelado gocia Miran los matices de un vergel Y por tu talle de arabesca Diosa indiana Que es modelo y escultura Del imperio terrenal Ha surgido Del alma y de la guira Del bardo que te canta Como velaje fiel Este cantar cadente Este arpegio armonioso A la linda Cecilia Bella y feliz mujer Para tu simbólico nombre de Cecilia Tan supremo que es el genio musical Para tu simpático rostro de africana Canelado gocia Miran los matices de un vergel Y para tu talle de arabesca Y para tu talle de arabesca Diosa indiana Que es modelo y escultura Del imperio terrenal Ha surgido Ha surgido Del alma y de la guira Del bardo que te canta Como velaje fiel Este cantar cadente Este arpegio armonioso A la linda Cecilia Bella y feliz mujer Las lánguidas miradas De tus profundos ojos Que dicen los misterios Del reino celestial Y el sensible detalle De amor provocativo De tus deburnios senos Y tu cuerpo gentil Yo no sé qué provoca El conjunto armonioso Tu belleza imperiosa Tu virtud femenil Que me siento encantado Y la mente inspirada De afectos Y de ilusión Por ti Santa Cecilia La más primorosa La mujer Virgina La mujer Virgina La mujer La mujer La mujer La mujer Gracias.